Uy, 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 living la vida loca, nos estamos quedando... Señores, votación de la señora Pampita, a ver... Hola chicos, bienvenidos a la pista. ¿Mueven las caderas, Mario? Estamos en eso. A ver, si yo le pido que me mueva un poquito, un poquito. A ver... ¡Es un terremoto! Y a ver, de frente. De frente. Bueno, algo es algo, pero ¿por qué esto no estaba en la coreo? No entiendo. Estuvo atrás, estuvo atrás. No, no se vio, tenía el abrigo, no, no, no. Todo el tiempo estuve esperando que me hiciera un poquito de movimiento algo. Principalmente porque Ricky rompe la pista, es un seductor que arrasa con todo, ¿viste? No discrimina ni en edad, ni en sexo, ni nada. Caemos todos derretidos cuando aparece. Así que me faltó eso, un poco lo físico, ¿no? Después le agradezco la interpretación, las ganas, la actitud, todo. Pero no me bailó nada. Era desplazamiento de punta a punta y yo me quedaba, bueno, ahora viene el movimiento. Y ni siquiera en el final. No, pero toda la parte final hizo la coreo con ellas, o sea, con el micrófono acá, pero... Pero era puro brazo, no había cadera, no había nada ahí abajo. No, no. Así que, bueno, una pena porque justo es un referente que es muy, muy sensual con su parte inferior del cuerpo. Y acá no lo vi en ningún momento. Las chicas divinas, diosas. Y qué bien le queda este color de pelo, ¿eh? Tendría que reconsiderarlo para el cambio de luz. Mario Morocho. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, ahí está el voto secreto de Bambita. Votación de la señora Jimena Barón. Bueno, Mario, Sole, Marcelo. Yo no estoy de acuerdo, tal vez porque estoy soltera, no sé, pero ellos ponen cualquier cosa, así que no me importa una miércoles. Mirá lo que hace la soltería. A mí me gustó, a mí me gustó mucho. Me pareció show, arrancó allá, estuvieron arriba, estuvieron abajo. Mario canchereó con la cámara, las chicas lo dieron todo, no estuvieron de las bailarinas que están atrás, tipo pantomima. A mí me gustó mucho. Vos, Mario, estuviste muy atento, yo la vez pasada te corregí lo de la conexión y ahora en el momento ahí arriba estuvieron conectados a full. Me gustan mucho los chicos obedientes, así que honestamente me gustó. Me sorprendió y valoro Ricky Martínez difícil, pero me parece que no estabas vos apachuchado, que estabas como que te creías mil vocalmente, que yo estoy prestando atención. Me llamó mucho la atención. O sea, me parece que cantás muy bien, se escuchó súper bien la voz, que no es fácil. Porque Ricky ya está muy instalado, así que a mí no me importa nada, me gustó. Vamos, se viene, vamos, el fin de conmamos. Señores, 7 y 3, 10. 7 y 5, 10 hasta acá, pero falta el voto del señor.